muy buena gente como están y bienvenidos a un nuevo gameplay de wars of warships hoy dejémonos de crucero dejémonos de porquerías de cañones chiquititos porque ya queremos ver matanza ustedes quieren ver cómo destruyó muchos barcos como hago destrozos por eso les traigo el waiomi es el tier 4 americano acorazado o sea es algo algo que estamos hablando de palabras mayores escuchen la trompeta que bueno y vamos a pasar con las especificaciones que tiene este increíble barco que está yendo bastante bien pero como tengo yo tanta mala suerte seguramente hago una partida y la grabo y me va para el orto y me mata al primer instante y no hago ni un puto punto de daño pero bueno vamos a ver cómo nos va empecemos con lo que son los puntos de vida tiene 43 mil 800 con ya todos los módulos activados un blindaje que va desde los 13 milímetros hasta 305 que es bastante bastante bueno y una protección contra torpeos de 18 por ciento es un barco duro digamos dentro de lo que es el tier 4 bastante bueno y pasemos a lo bueno lo que es la artillería contamos con seis cañones dobles que están ubicados uno acá bueno hay dos en el frente dos en el medio y dos en la parte de atrás después se puede ser más o menos como cuatro de la parte de atrás un alcance de disparo de 14 kilómetros lo que es el daño aproximado de lo que es el proyectil explosivo es de 4200 y el proyectil penetrante es de 8300 de bastante bastante bueno una dispersión máxima de 200 metros tiene una buena precisión y como todos los acorazados tardan más o menos 30 segundos en recargar proyectiles después tenemos baterías secundarias que tienen alcance de 3,5 kilómetros son 6 cañones de 127 milímetros y el alcance de disparo como dije antes es de 14 kilómetros contamos con una defensa antiaérea respetable tenemos 14 cañones de 12,7 milímetros 6 de 6 por 4 son estos de acá si se los muestro tienen 4 cañones de 28 milímetros con alcance de 3 kilómetros y el que tiene más alcance es la defensa antiaérea de 76 milímetros que son 8 cañones que están ubicados justamente acá o por algunos lados por acá por acá están todos más unos pegaditos y ahí tienen los demás bueno ok esto tiene un alcance respetable o sea si te viene bien a atacar a 3,5 bueno esto va a actuar como defensa hasta que se acerquen más todos los acorazados del pier bajo por lo que yo he probado son muy lentos velocidad máxima de 20 nudos un radio de giro de 590 metros y el tiempo de giro del timón es de 12 segundos son barcos lentos más que nada para uno posicionarse en un sector específico y te atardes con tu rango que tienes bastante rango más que los cruceros normales puedes llegar a hacer un poco de daño el ocultamiento del barco es el siguiente nos puede detectar por mar a 13 kilómetros o sea está bien porque nos arrancó de 14 y por aire a 9 kilómetros dentro de todo es un barco chico que no se puede detectar bastante por el tamaño que tiene y aparte bueno obviamente lo que es el camuflaje que le pusimos nosotros le da un 3% más de ocultamiento pero bueno basta de de mierdas y vamos a la batalla en el próximo vídeo voy a traerles el carro ruge que es el tier 4 alemán casi seguimos la serie hasta cegada del hinderburg y vamos a la batalla espero que les guste y ya saben que pueden apoyar el vídeo con un buen like comentar en la parte de abajo que les pareció el mismo y suscribirse a mi canal bien por suerte ya encontramos partida acá vemos el listado de los enemigos que tenemos pero bueno trataremos de darle batalla a nosotros con nuestro equipo y veremos qué sucede no empieza la partida en 7 segundos así que vamos a buscar rápido un lugar para posicionarnos a ver mi equipo hay que ver a dónde carajo van primero vamos a ver por ahora vamos a ir para si ahí están marcando de ir para ok listo vamos a seguir a toda la tropa no es cosa de quedarnos solos pero miren miren qué lindo que es esto para para la miniatura del vídeo ahí qué lindo el bar por dios qué hermoso esperemos que apunten todos los gallines para este lado porque no se puede estar apuntando para allá vamos a apuntar para el otro lado algo que pueden hacer si ustedes están jugando y quieren ver qué pasa atrás y al mismo tiempo apuntar apunten para aquel lado y con el clic derecho ponen la vista libre hacemos así entonces los gallines van a apuntar para este lado mientras uno está viniendo para el lado que se descante a ver qué bonito es hermoso a mí me encanta ok encontramos ya un destructor difícil de disparar y le voy a dar algunos consejos sobre disparos ya que estamos más o menos a mí me está yendo bien con eso a los destructores que son estos que están acá el barco chiquito que tienen torpedos es muy difícil pegar muy difícil tiene que calcularle o lo que yo hago es calcular por ejemplo si está a 5 pongámosle que está acá a 5 le calculo el doble el doble o un poquito más de distancia a los acorazados como el guayomín que viene allá está a 15 les calculo la mitad pues son barcos lentos entonces calculo yo que dispararle al rango a la distancia que está el proyecto va a ser más rápido de lo que va a llegar de lo que va a alcanzar el objetivo así que vamos a probar si no funciona y si les sirve bueno tomen nota y intenten en sus partidas están jugando este juego no se puede se están insultando todos vamos a esperar que este rango ahí está ahí está rango está 7 no entonces le apuntamos 3,5 acá con nuestras balas ap y vemos que sucede si le pegamos sería un golazo bueno si vieron que le pegue perfecto le hizo 8.000 de daño si yo le hubiera apuntado está 7 capaz no lo hubiera pegado obviamente bien hicimos bastante daño 3 balas penetraron ahí como loco entonces seguimos apuntando 3,5 acá cuando se recarguen las balas nos va a avisar ahí va eh de hecho vamos a apuntarle un poquito si no está bien 3,5 el focusta se está moviendo bueno a ver si le pegamos esta cámara me encanta es 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 buenísimo mmm bueno uno le pegamos ok uno le pegamos ya me detectaron de hecho así que vamos a hacerlo simple vamos a poner una vuelta porque no quiero que me empiecen a focusear acá entre todos estos hijos de puta vamos a dejar de girar y vamos a apuntar a este que está justamente a 5,74 y si vamos a apuntarle a 2,5 creo que le vamos a dar una buena tunda a este mira si si mira 6.000 de daño así nomás de una y seguimos girando vamos a seguir girando hasta cosa de quedar un poquito de espaldas casi si porque no quiero que me empiecen a dar de tiros a ver 8 segundos 8 segundos ok Nassau también estaba como muy muy suculentoso pero este vamos a seguir dando nuestro blanco el 2,5 que está acá a ver vamos a apuntarle un poquito menos no a este vamos a apuntarle a este 2,5 no acá justo acá justo y vemos como van nuestras balas a ver si le pegamos la ciudadela sería buenísimo mmm no pero bueno le hicimos casi 8.000 de daño o menos 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 mucho menos ok entonces vamos a ir apuntando los cañones para este lado ahora y hacemos con el click derecho mmm allí hay un destructor pero bueno no le vamos a dar buena por ahora seguí girando por favor mientras los cañones se van girando vamos girando el barco para ir cosa de alejarnos un poco y al mismo tiempo poder apuntarles a ver acá está este lo tenemos a rango vamos a esperar que se giren los cañones en la posición que tiene que estar está a 3 así que vamos a... bueno a 6 está pero vamos a apuntarle a 3 a ver 3,3,3 hijo de puta si ya sé que no tenemos que dispararle a este pero está muy complicado el boss a ver si no se gira no puedo dispararle a ver girate un poquito para acá campeón así yo te puedo disparar no se está yendo de mi rango el hijo de puta mmm me parece que voy a girar para este lado no para la... la derecha así tengo todos los cañones ya apuntando para ahí y vamos a darle a este no creo que le pegue es un barco muy chico a los cruceros es difícil pegarles y a los destructores ni te digo uy 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 que tengo tengo acá un... un destructor acá nomás me cago en dios uy me hace... si me agarra me hace pija eh vamos a defender al kaiser que está un poco indefenso y trataremos de hacer mierda a este barco a ver ahí a ver yo te defiendo yo te defiendo campeón ah bueno bien me destruiste vos solito sos un genio buena 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 vamos a poner el kutcher a ver acá tenemos otro destructor de mierda está a 4 así que vamos a apuntarlo un poquito más a 8 lo que pasa hijo de puta se mueve como odio los destructores eh los odio es que... es difícil apuntarles es difícil tirar el torpedo vamos a apuntarle al Miyoki que está más o menos en nuestro rango no está en nuestro rango ni a palo está a 15, le está a 14 vamos a ir a... para que lado eh eh... uy tengo que... pará 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 tengo que pasar por acá estas islas de mierda que te ponen acá en el orde hijo de puta a ver Aurora mmm Aurora parece que vas a comerte una poronga a ver vamos a seleccionarlo si le pegamos mmm me hicimos bastante daño bueno me están dando una buena una buena acá eh me están disparando como loco vamos a tratar de esquivar un poco los disparos y hacer el mayor daño posible estoy muy solo ya acá pero necesito los ayudos necesito que me ayuden ya igual le vamos a disparar todavía a este a 4 ahí un poquito más vamos a ver me están disparando torpedos en serio uno solo uno solo bueno destruimos a uno y esquivamos los torpedos esquivamos los torpedos ay dios hijos de puta hijos de puta a que le puedo disparar si me vengo un poquito y se me dan la frustración de esta mierda a ver a vos hijo de puta ay dios a donde iban las balas estas a ver no le pegué nada hicimos bastante daño ok yo no me quedo conforme con este gameplay porque obviamente yo me volví a cortar va a quedar muy cortito así que vamos a poner una partida más con el Wyoming y nos vemos en un segundo gente y finalmente el equipo ganó muy bien gracias a ellos ganamos la partida acá vemos las estadísticas mías saqué 971 de experiencia hay un bonus justamente por la primera partida del día con este barco hicimos 28.000 de daño 11 de nuestros proyectiles penetraron 7 sobrepenetraron y 2 rebotes y 1 fue destruido salimos en que posición a ver a veces no muy ahí si no se ahora hemos salido en la séptima posición 647 de experiencia más el 50% dio los 900 y acá está el daño que hicimos en total a los barcos 7.000 que fue bueno que yo destruí a esta Aurora hicimos 14.000 al Wyoming 5.000 a un Nasabu 800 a este y 800 a este así que vamos a jugar una partida más y veremos que sucede nos vamos a ver ya dentro de la partida gente me dejo de hablar acá pelotueses y nos vemos y ya estamos acá gente en la nueva partida la segunda partida del video nos tocó un mapa medio como medio como que está lloviendo está nublado un quilombo ahí y a ver le voy a mostrar de nuevo para que vean de que va la misión esta es obviamente de captura del objetivo este ahí capturado su base pero yo voy a irme a directamente defender la base nuestra o... hay un portaaviones voy a defender el portaaviones voy a defender el portaaviones así que vamos a cancelar esto esto y vamos a bajar la velocidad vamos a defender nuestros portaaviones que siempre el portaaviones hay que defenderlo porque hace mucho daño es muy bueno y voy a dejar avisado acá ehh... crucero crucero japonés a ver y están muy lejos están muy lejos a ver vamos a acercarnos un poco más vamos a activar ya las defensas antiaéreas porque... si bien los aviones estoy concentrado con esto me voy a dar ni pelota mmm... están frenados ahí los hijos de puta en su base vamos a acercarnos un poco el portaaviones está yendo para el lado de las montañas así que vamos a dejarlo ahí tranquilo 19 16 estoy muy solo acá demasiado solo, eh demasiado y esta gente mmm... no sé, no me convence esto, boludo vamos a irnos con nuestra gente ya me detectaron pero bueno, yo me iré yendo me detectaron los aviones ya de esta mañana intentaré pasar por acá por esta montaña de acá es medio complicado pero... intentaremos no chocarnos a ver ahí el paso, bueno, espero que vamos modificando en el problema con eso este va a estar en nuestro rango dentro de poco, eh así que vamos a apuntarle no, no va a estar nunca en nuestro rango el hijo de puta se está moviendo a ver qué haces a ver qué haces a ver qué haces si te girás estás totalmente muerto me parece, eh y... cuando viene así en diagonal o de frente tiene que calcularle también la mitad porque el arco de línea en diagonal es como que viene más lento hacia ustedes che, yo le disparo ya fue a ver no le voy a pegar ni una me parece va a ser muy difícil que le pegue no, no le pegue ni una ok nosotros nos estamos yendo igual estamos bien y vamos a frenar la velocidad vamos a frenar la velocidad así que vamos a dispararla a este está muy cerca se está haciendo muy el piola a 5 vamos a dispararla, eh 5 casi ahí a ver qué pasa acá eh lindo daño, eh 6k eso te pasa por voy a romper la bola lindo, lindo daño ahora hicimos mira, de hecho me quedaría, eh para seguir destruyendo este hijo de puta pero ahí allá un congo eh no sé a mí no me convence esto si se mueve vamos a vamos a meter marcha atrás porque la verdad es que está está muy muy tentado el aparte tengo el minecass ahí que está ayudándome a ver, está a 7 este acá un poquito más ahí vamos a ver qué hacemos qué daño le hacemos con esto una bala rebotó no hicimos mucho el congo está a rango también ojo, eh el congo está a rango y viene derecho a donde estoy yo está bien viene derecho a donde estoy yo me está disparando de hecho eh vamos a ver si necesitamos un poco de ayuda acá a ver campeón, vos venís acá a dispararme no? te haces el piola? bueno, no hice nada necesitaría girarme para la derecha bueno, si me pego en realidad necesito que se ponga de costadito así le podemos meter todos los cañoncitos ahora, mira está a 4, no? le esperamos a 2 es un barco muy lento el congo así que tendríamos que hacerle bastante daño ahí nada, no hice nada bueno, epa, epa, epa si, si, si el último disparo le hizo bastante daño le hizo mucho daño le hizo mucho daño esperamos este que está ahí al peo este cañón esperamos para el orto cuidadito que hay un destructor por aquí y no me gusta nada esto está a 3 disparamos a 1,5 1,5 acá si, si, si bien ahí, bien ahí, bien ahí muchísimo daño muchísimo daño eh guarda con este, guarda con este guarda con este que nos va a disparar los cañones a ver, a ver, a ver hijo de puta quedate, quedate ahí morite no puede ser que no lo haya pegado no puede ser que no lo haya pegado la concha de tu madre la concha de listo, bien, bien, bien no nos pego ni un torpedo 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 encima destruimos al barco somos unos dioses vamos a disparar a este estoy yendo a cualquier lado eh acá a ver si le hacemos daño si, 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 si bien, bien guarda con la montaña guarda con la montaña guarda con la montaña guarda con la montaña hijo de puta no vamos a formos de los torpedoes también ahora eh, dos a ver ahí ya se recargan mis balas así que tengo para dispararles yo de vuelta no creo que nada veinte daño pero si lo hago veinte mil sería un dios no no le hice nada vamos a girarnos para girar estas balas ay dios estoy muy complicado muy complicado a ver, que hacemos ahora que hacemos estamos jodidos eh necesito que me ayuden un poquito acá necesito que me ayuden un poco y vienen torpedos los esquivamos no pasa nada no pasa nada pero ese tipo es más malo que la droga dejando el torpedo eh a ver testa acá en cinco vamos a juntar acá y seguimos hiscando los torpedos porque la verdad no confío en nada donde está el tipo de puta bien golpeamos dos yo sigo aguantando en treinta segundos me puedo llegar a curar un poco por si no saben la barra de gris que está en la izquierda donde está mi barco es los daños que son menores che ahí está ahí está este hijo de puta mira ya lo vi ya lo vi te vas un poco a la concha de tu madre si esquivamos los torpedos vamos a hacerla muy bien eh vean vean están disparando mis cañones secundarios eso es muy bueno en siete segundos puede ser que esté muerto este muchacho si le hago bien no le disparé para el orto tengo que ponerme de costado y es un riesgo en tu flori en la gente instruir為什麼 la bomba viva está en eloglio hijo de puta gira 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 naa estoy muerto estoy muerto Buena, 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 buena partida, buena partida, estuvo bien, estuvo bien, si lo destruyen, ya está, ganamos la partida, yo hice bastante daño, destruí un avión, destruí un marco, hice bastante, bastante daño, bien, ya está, ya lo destruyen, excelente team, ganamos la partida, una victoria para nosotros, acá vemos el total de la partida, lo que hicimos, 60.000 monedas recibimos, 763 de experiencia, 39 de experiencia, la experiencia libre, vendría a ser esta, hicimos 38k de daño, que es esto, salimos séptimo de vuelta, está bien, hicimos bastante daño, miren acá, el daño que hicimos, al Congo le hicimos 28.000 de daño, nosotros no lo destruimos, sino que fue destruido por otra persona, capitán AXX, para hacerlo, al Furutacar le hicimos 6.000 de daño, que lo destruimos nosotros, y al Minecase, que se destruyó nosotros, le hicimos 3.900 de daño. Espero que les haya gustado algunos consejos que les he dado yo durante la partida, que les haya gustado el gameplay, si fue así, ya saben que tienen que hacer, darle un buen like al video, comentar que les pareció en la parte de abajo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse a mi canal si aún no lo están. Así que gente, nos veremos en el próximo video con el tier 4 alemán, el Harsus Juices, no sé que mierda, como se llama ese hijo de puta, así que, nos veremos, adiós gente, chau chau. Gracias por ver el video.